¿Te estás preparando para la fase de descubrimiento de negocios de apps.com? Asegúrate que por lo menos una persona en tu equipo tiene conocimiento y experiencia en el mercado o en el sector en que se van a meter, que conoce las necesidades, que conoce los problemas y que entiende cómo funciona esto y qué puede llegar a funcionar.